Bueno pues chicos, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale Durante los últimos días no había estado jugando casi al Clash, estaba bastante entretenido Con el nuevo DLC del Plans, los personajes, las pegatinas y todo eso que estuvieron viendo en el canal Durante los últimos días, pero la noche de ayer estaba por dormirme, tomé mi iPad, empecé a jugar un poquitín de Clash Hice unas combinaciones de cartas y tales para probar y cuando menos me di cuenta ya estaba en arena 8 Estuve ganando partidas sin parar, fue una cosa bastante sorprendente, de hecho yo me sorprendí, digo no juego muchísimo al Clash Pero ayer que estuve jugando de verdad no paraba de ganar y de verdad subí muy rápido Así que el día de hoy les voy a recomendar de verdad para mi lo que es el mejor mazo para subir arena 8 Ojo muy importante, no hay legendarias simplemente hay épicas, así que voy a explicar un poquitín como funciona Voy a mostrar las últimas partidas que estuve jugando y sobre todo vamos a empezar por abrir los cofrecillos Que tengo uno de cada uno básicamente, tengo ahí están los gratis, el de coronas, el gigante, un super mágico Perdón, un mágico, uno de plata, uno de oro y bueno ya si tuviera un super mágico ya sería la fiesta total Así que vamos a comenzar, se ve genial ahí estar en arena 8 chicos, es que fue una cosa, es que de verdad ni lo disfruté Cuando me di cuenta ya estaba en arena 8 de una manera super, super rapidísima Venga a ver que tenemos por aquí, cofres gratis, el gigante noble tengo ganas de utilizarlo Tengo ya 270 cartas que ni siquiera he subido de nivel, o sea las tengo ahí nada más Venga vamos por el de coronas, bastante oro, gemillas, tenemos 15 barbarines, nada mal La chocita que no la utilizo, venga esa triple mosquetera por 3, perfecto Estoy pensando en probarlo pero quiero que esté a un nivel más arriba esa triple mosquetera Vamos con el de plata, a ver como va esto, 53 de oro, tenemos otra chocita de duendes, esbirrillos y nada más Creo que voy a abrir este de oro, vale ya tengo, ya me alcanzan las gemas, ya tengo 28, bueno 28 ya son 25 lo que necesito Vamos a abrirlo, tenemos oro, tenemos más arqueritas, tenemos horda de esbirrines, que venga aquí los tengo a nivel 8 Tenemos bombardero y dos valquirias que la he estado ocupando por ahí en algunas pruebas Vamos con el gigante chicos, el gigante se viene en 3, 2, 1, boom Tenemos por aquí 1300 de oro, wow venga se viene una épica, tenemos el globo Se viene el mega esbirro por 23 y la última dice 3, 2, 1, 200 arqueras Wow, 200 arqueras, perfecto, es que si son bastante buenas la verdad Y se viene el último de los cofres chicos, 3, 2, 1, cobre mágico Tenemos 500 de oro, tenemos bombardero por 4, tenemos mega esbirro por 1, Dios que es esto Esbirros por 16, el barbaros de elite por 16, tiene que salir algo bueno al final ¿no? O sea, me están dando pura basurilla Venga, venga se viene la última chicos, 3, 2, 1, boom Triple veneno, wow, está bien, está bien, triple veneno para subirlo ahí de nivel Nada mal y bueno, básicamente es todo lo que tenemos Ahora vamos a pasar a ver la baraja chicos rapidín Baraja, la baraja es la que tienen aquí en pantalla Lo principal, en lo que se basa esto, el golem El golem es la carta más rota que jamás había visto O sea, que había probado en el clash, quizás haya mejores No he probado todas obviamente No tengo legendarias, tengo solamente dos como ya saben Pero wow, el golem es la maldita clave Me salió, el primer golem me salió creo que en alguna, en algún cofre Y después me compré yo una carta en la tienda, esta que costaba Como era la primera que compraba, igual costaba 2,000 Y con eso lo subí a nivel 2 y es que esto ya es una bestialidad Tiene 3,500 de vida, ¿cómo bajas 3,500 de vida? Además que cuando lo matan explota Y si te sacan esqueletos pequeños, los esqueletos pequeños mueren con la explosión Y además deja dos pequeñines pegando todavía que también aguantan Se tanquean una locura, una barbaridad Esto de verdad es un festín utilizar esta cosa De verdad es brutal Sé que no es muy fácil de conseguir Pero es que de verdad si lo tienen Buah, de verdad que es que son compas gratis, en serio Si quizás no tuvieran el golem Pueden hacer algún cambio con algo que sea super tanque No sé si tienen un gigante a nivel 6 por lo menos Que ya el 6 ya aguanta bastantillo también Podrían cambiarlo por ahí No sé, ya es cuestión de que vean las modificaciones Creo que el golem es lo más complicado Lo demás es súper sencillo de tener Vamos a empezar de la que sea La verdad que todas se basan en el mismo principio En el tema del golem Voy a poner esto aquí en por 2 para que vayan viendo lo más rapidín Pero ya digo, lo más importante Si el golem te toca de primeras Sin dudártelo Sin dudártelo Golem y tener una tropa por ahí extra de reserva Porque normalmente lo que hacen la gente del enemigo Es cuando ven un golem Se quedan pensando Buah, sabes que no tiene elixir Hay que reventarle, ¿no? Entonces si te guardas alguna cosa por ahí extra Para counterear o para recibir el daño que te van a tirar Perfectísimo, perfectísimo Yo en este caso creo que lo mejor para recibir el daño es el cañón Porque cuesta 3 de elixir Lo puedes poner en el centro Distraes a las tropas que te tiren ellos Y con eso ganas tiempo para juntar más elixir Para que tus torres ya le estén pegando la tropa que le está pegando a tu cañón Y con eso reforzar el ataque Y comenzar a meter tropas detrás de ese golem Y hacer que el golem llegue al final Y es que es un destrozo total lo que hace Se vean ese golem Ese golem ahí, o sea Con puro golem Casi me llevo la torre Con puro golem Ahí como pueden ver chicos El cañón El cañón te da bastantes segundos de vida Para poder recuperarte Para poder decir Venga Recupero segundos Recuperar segundos en este juego Recuperar elixir Y eso Es que te da la ventaja De verdad bastante buena Ya si es un gigante El gigante lo dejas inutilizado Pero como va muy lento Es que no hay nada que hacer O sea, va muy lento Se pierde todo el tiempo ahí Aquí en este caso vean Traía el veneno Y el veneno Me hizo Me jodió muchísimo Todas mis tropas pequeñas La bruja Y todo lo que ponía Dentro del golem Me lo jodía Pero es que aún así Aún así es que le reventaba Aún así vean eso Ahí está 54 de vida Ojo me salvo esa 54 de vida Y eso por un segundo Por un segundo más Le pegaba otro golpe El gigante Y adiós vida Y adiós mundo Vamos a ver la que sigue de acá chicos Esta es muy interesante Porque traía El dragón este infernal No sé como se llama Claro que si es dragón infernal Ojo Esta cosa también Es como si fuera una torre infierno Entonces jode al golem Por completo Se lo come vivo En unos cuantos segundos Entonces había que tomar en cuenta eso Saber que hacer Tiro el golem Ahí No recuerdo muy bien Que es lo que hace Voy a poner esto por dos Creo que se saca Los bárbaros Si Se saca los bárbaros Yo le saco ahí la brujita Con los esqueletitos Vean Básicamente me llevo dos Me llevo creo que tres hits De bárbaro Y mi golem Ya está adelante Vale Mi golem ya está adelante Ahí como dije Me saca el dragón este Y bueno El dragón se come vivo al golem Pero aún así Logramos ya Empezar a pegar a la torre Ahí vean eso Los esqueletitos Los esqueletitos son muy buenos ¿Por qué? Porque cuando ven un golem En el campo Piensan Se gastó ocho de elixir Le quedan dos No va a poder hacer nada Te tiran el montapuerco Te tiran algo Que llegue rápido a tu torre Y te quedarías vendido Pero los esqueletitos Que cuestan tres Te salvan la vida Ahí por ejemplo Tiró Tiró Barril Tiró montapuerco Y con los puros esqueletos Le contereaste ¿Cuántos son? Como seis delixir Siete delixir Nada más con tres Gastando tú Creo que es ahí Donde viene la importancia De esta Esta combinación Tienes una tropa Super cara Pero tienes tropas Pequeñas Que puedan recibir el daño Que te hagan Para hacer el contragolpe Básicamente todo se basa esto Vean Es que esto Este mazo es la fiesta De verdad ¿Cómo detienen esto? Miren, miren, miren Ahí Miren ahí ¿Cuántos bárbaros? Montapuerco Es ¿Cómo se llama? Duendes Y con unos solos esqueletitos Le deniegas Esos Todo ese elixir Que gastó Para tirarte todo eso Lo deniegas Así de simple Y así de sencillo De verdad Es una cosa impresionante Este mazo Chicos Vean la de tropas Que generas ahí Que generas con la bruja Que generas con los esqueletos Y con el golem Tanqueando el daño Hace que la bruja dure más Y como va durando más Va produciendo más esqueletos Y es que de verdad Esto es una fiesta Son unas risas Porque Le vas presionando Hasta un grado Que ya no pueden más Así de sencillo Funciona este mazo Chicos Así que de verdad Mirar el mazo De verdad Probarlo La estrategia Básicamente se basa en esto Como ya lo dije Siempre que tengas el golem Desde el inicio Cargarlo Y no gastar nada más Esperar ¿Con qué te va a responder? Porque lo más obvio Es que te responda Con algo por el otro lado Un montapuerco Algo que llegue rápido Para aprovechar que Tú no tienes elixir Pero de verdad Es que estás esperando Ese contraataque Con algo Algo ya Por ahí preparadito En este caso Vean Se pone aquí Un poquito más difícil La cosa Porque trae un mago El mago es un poquito Jodido de matar Sobre todo La bola de fuego Siempre la suelo utilizar Para el mago Porque si ponen Algo de frente Que tanquea al mago No sé Algo que esté muy Muy fuerte Como un No sé Un gigante O algo así El mago Te hace la base El solo Entonces siempre Si viene un mago Si ven Un mago O un bombardero Que están muy bien cubiertos Utilizar la bola de fuego Es ahí donde entra en juego Pero ya digo Lo que es golem Y meterle por lo menos Una bruja detrás Y ya sea una mosquetera O unas arqueritas Con eso No hay quien te detenga Ya si tienes ahí La rabia para el final Uff Si metes la rabia Ahí al final Cuando el golem Está a pie de torre Y todas sus tropas Están disparando El golem Tanqueándose todo Metes la rabia Y es que la torre La vuelas Todas las tropas Las vuelas Y es un festín increíble Vean eso Que es lo que pasa Cuando ven un golem En el campo Empiezan a tirarle tropas Ahí spamearle Para quererlo bajar Y ahí es también Donde entra la bola de fuego Ahí le jodí Como 4 o 5 tropas Que es básicamente Toda su barra de elixir Con una sola bola de fuego Y es que lo dejas Lo dejas vendido Vean eso Vean ahí Doble brújala De esqueletos que tienes Acaba el tiempo Pero vean la de esqueletos Que ya estaban ahí Y el golem Ya venía detrás Para tirarlo Es una fiesta Bastante divertidilla Así que chicos Recomiendo mucho Este mazo De verdad Probarlo Probarlo Tiene creo que el mazo Tiene todo Tiene un mega tanque Tienes para joder Cosas en área Que es la bruja Que son las arqueras Que es la mosquetera Tiene sobre todo El cañón Es muy importante Para desviar Ese ataque que vayas a recibir Un montapuerco Un gigante Lo pones en el centro Desvías y ganas tiempo Y los esqueletos Que también son Muy 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 útiles Creo que también son parte clave Los esqueletos Para sobrevivir por ahí A ese ataque fuerte Para ganar segundos también Creo que es lo más útil Que puedes utilizar Y bueno ya la bola de fuego Ya se cuenta solo Para que sirve De verdad La revientas ahí Toda su defensa Y lo dejas Vendidísimo Así que chicos Nada de decirme en los comentarios Que les parece Esta barajita Que creo que es En verdad La mejor baraja En lo personal Que me ha funcionado Para subir arena 8 De una manera Boom Brutal Ya estamos en arena 8 chicos Así que se vienen más videos de clash Subiendo arena La siguiente arena Que ya comienza El camino difícil Comienzan los abriendo cofres Comienzan los abriendo cofres Super mágicos Comienza la fiesta en el canal Así que chicos Pegarle un buen like A este video Si les ha gustado Yo me despido Un saludo a todos Y nos vemos después Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.